Acto de Luis Hoy me he dado cuenta que ya no te amo Si es que estoy contigo es por costumbre y nada más Yo te di mi amor y tú lo has marchitado Me voy de tu vida para nunca más volver Es que ya no te amo Antes que me vayas quiero hablarte una vez más Y decirte hacia el oído que no debemos continuar Por mi parte yo te entregaré por siempre mi amistad Quizás tal vez mañana otro ocupe en mis lugares Que ya no te amo, ya no te amo, ya no te amo Hoy me he dado cuenta que ya no te amo Si es que estoy contigo es por costumbre y nada más Yo te di mi amor y tú lo has marchitado Me voy de tu vida para nunca más volver Es que ya no te amo Antes que me vayas quiero hablarte una vez más Y decirte hacia el oído que no debemos continuar Por mi parte yo te entregaré por siempre mi amistad Quizás tal vez mañana otro ocupe en mis lugares Que ya no te amo, ya no te amo, ya no te amo Antes que me vayas quiero hablarte una vez más Y decirte hacia el oído que no debemos continuar Por mi parte yo te entregaré por siempre mi amistad Quizás tal vez mañana otro ocupe en mis lugares Que ya no te amo, ya no te amo, ya no te amo Y decirte hacia el oído que no te amo